hola yo soy Jern y este es mi canal de youtube y en este vídeo me gustaría compartir con ustedes las cosas que llevo en la mochila de junior las cosas que llevo cuando voy para paseo para cuando yo voy de paseo con mi perro junior si no lo sabes si no sabías tengo un pelo que se llama junior ya les voy a presentar pero hoy me gustaría contarles o explicarles o mostrarles las cosas que yo llevo en una bolsa cuando voy a andar con él pero antes me gustaría invitarte a que te suscribe mi canal dale like a mi vídeo compártelo en cada esquina también te invito a que me sigues en mis redes que tengo facebook instagram y tiktok y tiktok este es junior ya tengo un vídeo en mi canal de youtube referente a él como lo hemos adaptado y todo eso su primer día con nosotros así que en mi canal puedes ver muchísimos vídeos él es junior tiene cuatro meses pero es grande ya no va a mí él es un súper cariñoso y le gustan los paseos antes de salir o cuando él quiere salir ya él va a la puerta y me muestra que quiere salir hay diferente forma para salir a él super quicky quickly que tú vas súper rápido vamos a decir así que tú vas y lo bajas simplemente para hacer sus cosas afuera como su pis y su pupú afuera también hay esos paseos que son como ejercicio pero también hay esos paseos que tú vas con tu perro simplemente porque tú vas a un restaurante y vas a sentar por allí y él va contigo como compañero entonces son cosas que tú tienes que llevar con junior tiene una bolsa que es mía porque es lógico que la bolsa tiene que aparecer a mí también me parece no en la bolsa es súper 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 importante bueno cuando vas con tu pero para la seguridad del pero y para seguridad de los demás es bien para que lo lleva un leash como un correa tienes que llevarlo un correa y junior tiene su correa que es el rojo a su collar y ahí se pone su correa tiene su bolso en el bolso en sí en sí es muy bien que si tú tienes un como una correa de respuesta repuesta 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 en caso de emergencia si rompe el otro tienes un más para el caso de emergencia cosas súper importante que tienes que llevar siempre no este es el collar de junior que se pone y el largo collar largo de paseo sé que en muchos lugares no es así de de conocido o así de costumbre que sacan los perros a andar o pasear porque los perros puede ser que están en lugares grande o un patio y no hay necesidad de eso no pero para el ejercicio del pero es necesario no simplemente bajarlo abajo a sacarlo y hacer su necesidad afuera pero también el ejercicio porque el ejercicio es súper súper necesario para un pero tanto para su físico y mental pero necesita mover un pero necesita a correr y hacer sus ejercicios diario nosotros salimos con junior ahora que es pequeño cuatro o cinco veces al día salimos con junior primero para hacer su para que hace sus necesidades temprano en la mañana puede ser a las 10 a temprano en la mañana sale y hace sus sus y su pupu y a las 10 se va a un caminata después como a las 2 otra vez se baja para hacer su se baja o sale de nosotros decimos baja porque nosotros estamos un edificio y baja para hacer su su necesidades a las 4 5 entre 5 6 así otra vez se baja y en la noche otra vez se va como un caminata y si nosotros salimos también va con nosotros y sabe comportarse súper bien entonces esto este es lo que lleva siempre puesto primero por por su seguridad por su seguridad por su seguridad y por seguridad de los demás aunque él es pequeño aún pero eso es como costumbrar lo que él sabe que tiene que estar con uno tiene que caminar allí así enseña también cuando vamos a un lugar como un descampado como un terreno grande que es vacío si lo dejamos suelto lo quitamos así para que él se puede ir a su ritmo y hacer un poquito más ejercicio pero siempre sabe que nosotros estamos allí también es muy bien también es muy bien si uno tiene como un flauta porque los perros reconocen muy bien eso yo hago ese ejercicio con él cuando llego a la casa o cuando lo llamo porque él sabe que soy yo quien lo está llamando el sabe de regresar y si por ejemplo vas a la playa así como lugares donde hay mucho más pero es bien para tener uno pequeño porque así esconde tú silva el perro sabe que tiene que regresar donde recuerda siempre de llevar su termo su termo con agua y esos termos así son súper bueno porque mira lo abres y aquí mismo tiene su cacharro de tomar agua es súper súper bueno tanto en su cacharro de agua en casa y esto siempre agua fresca agua limpio para el pero tú tampoco no vas a tomar agua parado de tanto tiempo o agua sucio entonces tu animal igual tu perihijo igual si una de las cosas más importantes tenía que mostrarlo del primero son las bolsas de excrementos de recoger caca de recoger pupus para los de arruba que caca es un poquito feo pero en españa caca es basura muy normal decir caca es basura son bolsas así si no sabes viene un montón es un rollo consigues en diferentes colores son muy barato y es para coger caca y así lo botas en el basurero y nadie otro puede pisar o pasa algo que alguien sabes así se mantiene también el ambiente limpio con estas bolsas uno seguro en su bolsa yo lo que llevo también es lo que llevo también siempre es esto de la mosca tanto para mí tanto para él aunque él lleva su collar su collar de de mosquitos de garapata de pulgas que es súper necesario pero en españa hay muchos mosquitos y no sé yo lo llevo ángel tiene la pepeta y tiene pepeta él tiene el collar pero esto para mí a mí me gusta estar muy cubierta con esa enfermedad otra cosa es súper importante siempre llevar los premios para tu perito porque porque por ejemplo puede pasar algo por ejemplo z z cuando le dices 10 cinta entonces es bien para darle el premio porque así más fácil tu perito aprende 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 las cosas y lo que como costumbre tengo que sentarme allí porque así es o no puedo ir allí o he comportado muy bien escuchado muy bien merezco un premio así que siempre llevar uno de estos lo que puede llevar para ti también lo que puede llevar también si vamos a decir si es tiempo de lluvia o si sabes que hay un charco de agua es una toalla nosotros cuando lo sacamos en coche porque hace mucho calor y suda llevamos un toalla porque para nosotros mismos también y para él también es bien que tú caminas con esos pañitos húmedo no vas a caminar con todo 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 una bolsa pero vamos a decir en el coche o si en caso de un coche sí o si tienes 2 2 pañuelos pequeños en tu bolsa también súper bien son cosas no llevar tantas cosas pero son cosas pequeñas que probablemente son necesario para que tú llevas en la bolsa de tu perro estas son las cosas que yo llevo siempre en su bolsa cuando salimos y para que él puede tener un paseo una salida mucho más placentero agradable los paseos depende de la edad de pero si vamos a hablar del tiempo del paseo a mí me gusta a mí me encanta siempre me ha encantado con mi pero con jaco primero también de con jaco a caminar caminatas largo una hora una hora y medio cuando naturalmente claro cuando es fresquito ahora en calor los perros no se pueden andar con paseos largos así porque se queman los patas se cansan más y todo eso no es nada agradable ni por uno ni por los perros así que ahora lo que hago con él es un paseo más o menos de 30 minutos y en si no es temprano en la mañana es tarde en la noche porque así él se crea un condición física y también un rutina y también es un momento para mí como es un momento muy importante sabes entre uno y y súper hijo no super hijo pero su perro hijo es importante los paseos los salidas así rápido de hacer pis y caca y regresar son paseos cortos que haga su pis y su caca y regresa a la casa rápido pero también es necesario que el perro lleva un rutina de salida todos los días eso físicamente y mentalmente es súper bien para el perro así que ahora nosotros nos vamos a echar un paseo con júnior y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.